Bien, yo, bueno, le jugué una mala pasada a Carlucho, para ellos poder promocionar mis cosas, pero Carlucho tiene más invitados aquí hoy que nunca. Así que, bueno, vamos a dejar pasar a este señor que se llama Maracas. A ver qué nos tiene que decir. Maracas, que sea rápido, que sea rápido. Ven, 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 vamos, rápido. ¿Dónde está Maracas? ¿Usted es Maracas? No, 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 yo soy urbino, yo soy urbinito. ¿Usted es benito? Urbinito. Ah, urbinito, disculpe. Yo ando con Maracas, Maracas es el tío mío. Pero que yo antes de que él entre, yo quería hablar contigo. ¿Entiendes? Lo tengo, que me lo están conversando ahí para que no se acuente. Yo tengo una situación contigo. ¿Conmigo? Contigo, Maracas. Ah, contigo. Que difícil es hablar con un presentador que no sea profesional. No es fácil, no es fácil. Dije que yo no venía a presentar. Yo venía a decir un... Yo lo sé, mijo, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que yo tengo una situación contigo en la casa porque el tío es de los recién llegados, de la gente que llegó hace poco, que tal vez hasta llegó con usted. Usted es el que está metiendo. Exacto, exacto. Puede ser, por eso lo quería ver. Entiendo, sí. Entonces, tengo una situación porque yo lo tengo en casa de mi tía, que no es hermana de él. Mi tía barista es tía mía por parte de madre. Y entonces Maracas es tío mío por parte de padre. Pero como él viene, tú sabes, como los recién llegados, que no tienen dónde vivir. Entonces, yo lo asumí ahí en la casa de tía. Claro. Y ahora se me ha presentado un problema. Que tía siempre vivió sola allí. Yo llevo años viviendo con tía. Yo a tía no le he conocido a nadie. Y de momento, ahora tía me parece preñar. Y el único hombre que hay en la casa es Maracas. ¡Hala, guau! Y entonces, ahora Maracas no quiere reconocer esa situación y la barriga. Y ahora es que yo me hago contigo sola. Tenga. No puedo. Échale servía a la manaca pa' casar en chaco, 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 chaco. Échale servía a la manaca pa' casar en chaco, 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 chaco. Que no estamos allá, estamos allá, estamos en este país, que este país no puede haber agresividad. No, yo nunca. Este es un país de leyes. No, yo nunca he estado allá, yo siempre he estado aquí. Este es un país de leyes. Fofi, señor Fofi, consiguió trabajo. No, no, lo que se le... ¿Qué familia tiene usted? Es el Fofi, consiguió trabajo. Da percusión. Lo que yo, tan bien, tan cómodo, tan tranquilo que yo estaba en este país. Yo vine huyendo de todas estas situaciones. Muchacho, pero mira, como tú hablas, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? ¡Qué he hecho yo! ¡Tío, tío! Me siento tranquilo que empiezo. ¿Hecho yo? Me voy a partir de rodillas, ¿no? Señor. A ver, ¿qué hice yo? Señor, 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 respire. Usted tiene la familia bastante complicada, ¿no? Me ha desgraciado la vida. Yo me imagino. Pero, ¿qué hice yo para desgraciarte la vida? ¿Qué hice yo? ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a hacer! Oiga, este país, este país, este país. No tienes que irte moldando en este país. Hay ley, aquí tú no puedes ir a amagarle a una gente que te mandan. Te voy a hacer decir que el sombrero va a caer en el morro. En el morro. ¿Quién sale en la galleta? Va a caer lío. A ver, tranquilito. Va a caerse consciente. Sí. ¿Qué hice mal, mi joven? ¿Qué hice mal? Tío, tío, tío. A ver, papi, a ver. Ya lo hablé contigo dos, tres. Me voy a soltar el barrio. ¿Qué vamos a hacer con el problema de la barriga de tía Barita? Nada, esperala. Igual te hicimos con el gordo que trabaja ahí. ¡No te mando ahí! ¡Eso!